desde el principio el episodio no sólo dio un golpe emocional tremendo ya que ahora no sólo podías leer sino también escuchar y ver la reacción de norn ante la muerte de su padre y el posterior malestar emocional pero primero antes de llegar a las cosas realmente desagradables hablemos de la reacción desinteresada de silfy hacia roxy al recibir a la mujer con la que su propio esposo la había engañado mientras estaba embarazada en primer lugar silfy se sentía increíblemente insegura cada vez que rudy hablaba sobre roxy magurdia la maestra a la que su esposo parecía admirar para ella sentía que había una mujer mejor allá afuera y que no era lo suficientemente buena en comparación con ella entonces silfy aunque por supuesto fue impactada por el hecho de que rudy había traído a otra mujer a casa mientras ella estaba embarazada fue completamente amable y gentil con roxy ella fue la razón por la que roxy pudo quedarse y dado que él en el isla tranquilizó la decisión aunque difícil se hizo más fácil gracias a esa tranquilidad además silfy sabía cómo vivía paul gray rat y que también tenía dos esposas lo que preparó a silfy para lo que probablemente vendría de todas formas al menos eso es lo que pasó en el anime en las novelas rudy estaba bajo la impresión de que roxy estaba embarazada lo que significa que se vio más o menos obligado a traer a roxy a la familia para cuidar de su segundo hijo con roxy así que para él había dos esposas embarazadas en casa y no sólo silfy por lo que rudy tenía menos opciones en las novelas y mientras que el anime sólo mostró los ataques verbales de norn contra roxy y el puño levantado rudy casi golpeó a norn con toda su fuerza en las novelas porque norn casi golpea a roxy en el estómago nuevamente rudy pensaba que roxy estaba embarazada así que sus instintos paternos se activaron y protegió a su hijo incluso contra su propia hermana quien tenía que lidiar con la muerte de su padre y me alegra que el anime haya decidido omitir esta pelea y simplemente haya ilustrado cómo se sentía norn hacia roxy en lugar de buscar alguna otra excusa para provocar una pelea entre roxy norn y rudy lo que quiero decir es que esta reunión fue aún más traumática y triste en las novelas también hay un gran vídeo que detalla por qué norn a pesar de ser impotente en comparación con rudy roxy y silfy es un personaje increíble dentro del esquema general de mushoku tensei y cómo su propia perspectiva y debilidad fundamentan el anime y el entorno también me parece desgarrador cómo norn enfrentó la muerte de su padre al decidir seguir sus pasos y tomar las espadas de su padre y cómo rudy le dio el mismo discurso que paul le dio cuando él cumplió cinco años y recibió una espada es un desarrollo de personaje realmente asombroso para alguien que esencialmente es sólo un personaje menor y la forma en que a ella tuvo que recibir permiso para llorar también fue muy impactante su arco de lidiar con el trauma infligido por su abuela o madrastra aún no ha terminado así que tenlo en cuenta también pero este último episodio no fue todo pesimismo roxy fue aceptada en la familia rudy se convirtió en padre y esto también es bastante importante rudy ahora dio un paso adelante por su familia porque antes de la partida de paul rudy siempre tenía a paul como referente y para cargar con la responsabilidad de buscar a zenith y a los aldeanos perdidos algo que ahora con la muerte de su padre y la condición de zenith ya no era posible así que ahora él es el cabeza de su familia y por lo tanto responsable de su bienestar esto nos lleva al final de la segunda temporada es decir al anuncio de la tercera temporada y la información de que ya está en producción esto me hace muy feliz ya que probablemente será la temporada más impactante de todo mushoku tensei y nuevamente rudy siendo ahora el jefe de su familia y la familia en sí misma será bastante importante aquellos que saben saben de lo que estoy hablando hablando de prefiguración hay varias cosas de las que haré vídeos por separado con el vídeo de la mano ya disponible también me centraré en cómo se relacionan silfy y roxy entre sí y un par de otras cosas que se insinuaron finalmente la parte más impactante de todo esto es que rudy tiene dos esposas un gran hogar una familia amorosa y un hijo lo cual es de alguna manera aún más irreal que todo el aspecto de fantasía de este anime y con las escenas más espeluznantes del anime ahora detrás de nosotros hemos llegado a la fase no espeluznante por favor no dejen que muchos miembros de la familia de rudy mueran del anime esto nos lleva a la amenaza que rudy enfrentará en la temporada 3 créeme va a ser épica e impactante con apuestas altas que harán que el arco del laberinto parezca insignificante en comparación vale adiós a la amenaza que el arco del laberinto parezca insignificante en comparación al